En otras noticias, un juez de Cali admitió una tutela contra el INVIMA y la Secretaría de Cultura de Cali por considerar que no hay controles sanitarios a las bebidas alicoradas propias del litoral pacífico como el arrechón, el biche o el tumbacatre. La tutela ha generado polémica entre la población afrodescendiente que defiende las raíces ancestrales de esta bebida. La acción de tutela fue instaurada por Diego Alberto Ramos, representante legal de la empresa Biche del Pacífico Sociedad Anónima. Mediante esta reclama el derecho a la igualdad porque no fue aceptada su participación en el Festival Petronio Álvarez para la versión 2018. En esta acción de tutela además argumenta la falta de control sanitario a los productos como la tomaseca, el biche o el arrechón que son comercializados masivamente en este festival. La tutela va encaminada a que se respete el derecho a la igualdad, el principio elemental y constitucional que es el derecho a la vida y a la salud y el derecho al trabajo porque nosotros estamos generando empleo con esta gran empresa que nace, no ahora, desde hace muchos años. Las comunidades afro que defienden los procesos ancestrales para la producción de estos licores autóctonos rechazaron esta acción de tutela. El señor Diego Ramos no es de las comunidades negras, tiene un proceso industrial, le robó el conocimiento a miembros de nuestras comunidades y hoy con un alcohol industrial que elabora está haciendo otros productos derivados del biche que es al que le dan su reconocimiento en vima. Hasta el momento las autoridades municipales no se han pronunciado por dicha tutela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!